Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto. ¡Gracias por ver el video! Estoy aquí al lado de mi Aston Martin DB5 que me tocó en uno de los concursos tan maravillosos que organiza Chivo 007 y es un muy buen regalo de Navidad. Pues sí, la verdad es que estuvo fantástico y además con esa ruleta que se me ocurrió filmar estuvo muy bien. Bueno, vamos con las opiniones de los oyentes. Opiniones de los oyentes Los forreros que han comentado el podcast anterior han sido los siguientes. 58158924, Electra, El Santo, Claalc, GGL 007 y Pablo Arrieta. Lo que más han destacado ha sido la participación de 008 y El Santo, el tema de videojuegos, el debate de Skyfall, la noticia del mes con Eztacchio, la promo, la biografía de Dele y la frase del santo. A Craig no se le perdonan cosas que a otros sí. Y como puntos negativos indicaron nuestra pronunciación del inglés y que hay demasiadas fechas en la biografía. Tomamos nota. El Espontáneo El elegido de este mes ha sido Eduardo Fernández de Facebook. Este ha sido su comentario en referencia al concurso de uñas pintadas de la marca Opi. Los esmaltes son eternos. Solo para tus uñas. Con licencia para pintar. Gracias Eduardo por pasarte por nuestro Facebook y esperamos que sigas haciéndolo. Os recordamos a todos que tenemos tres páginas web dentro de las redes sociales que son la de Twitter, la de Facebook y la de Google Plus. Ahí colgamos todo tipo de noticias y novedades. Y luego por supuesto tenemos nuestra web que es www.archivo027.com y también disponemos de un foro que se llama Foros 027 y que se encuentra en www.archivo027.com barra foros. Seguimos con el programa. Ha seleccionado las noticias de Ness. Christopher Lee lanza un álbum de Navidad en versión heavy metal. No es la primera vez que interpreta un tema de este género, pero sí es la primera en la que hace una conversión de un villancico. Así concretamente es el mítico Silent Night. Podéis escuchar sus temas tanto en iTunes como en Amazon. Este señor hace de todo. Es una cosa increíble a su edad, que creo que ya tiene ochenta y pico años. No sé si ya habrá cumplido los noventa y la verdad es que es genial que siga haciendo cosas. ¿No te parece, Alberto? Pues sí, sí. Es fantástico porque es lo que dices tú. Ya tiene una edad considerable, pero ahí le ves, tocando ni más ni menos que heavy. Es impresionante. Seguimos ahora con Daniel Craig y Judi Dench, que son los actores favoritos de los británicos en 2012, según reveló una encuesta divulgada este lunes. La encuesta fue llevada a cabo por Sky Movies. Por eso no me extraña que estén de los favoritos, porque no solo por Skyfall, sino porque están haciendo otras películas muy buenas, ¿no, Javi? Sí, lleva ya unos cuantos años en el candelero a Daniel Craig con unas cuantas películas y bueno, está de moda y se demuestra con esta encuesta. La siguiente. La colección en Blu-ray de James Bond es el pack de Blu-ray más vendido en 2012, cuyas ventas han ascendido a 50 millones de dólares. En España, casi una exclusiva mundial, el pack incluye un libro de tapa duda, James Bond, 50 Years of the Movie Posters. Algo que desaparecerá en futuras reediciones, conservando su precio de 164 euros en Amazon.es o 182 euros en FNAC. Y bueno, es lo que comentábamos, el éxito que están teniendo estas películas, yo creo que han ayudado a que este pack sea uno de los más vendidos. Skyfall ha tenido un gran éxito y eso se nota también en este pack. Y es una pena que solo sea en España y que tengan los precios que tienen y que no vaya a volver a aparecer. Quizás aparecen otras cosas nuevas, como nos tienen acostumbrados. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. ¿Verdad, Ernesto? Sí, es curioso que lo del libro este lo vayan a quitar, porque es un regalo muy bueno y me alegro que incluyan este tipo de extras. Y no me extraña que haya tenido tanto éxito, porque por lo que dices tú, Skyfall ha tenido tanto éxito que arrastra también a que la gente se anime a comprar el plugin Blu-ray. Bueno, y ya tenemos los primeros detalles del DVD y Blu-ray de Skyfall. Estarán a la venta a partir del 18 de febrero de 2013, aunque en España deberíamos esperar hasta el 27 de febrero. Contendrá una hora de contenidos extras. Una duda que aún sobrevuela los despachos de la Fox es la posibilidad de relanzar el pack 50 aniversario, esta vez incluyendo el disco de Skyfall, en el hueco donde ahora solo hay un cartoncito para reservar el espacio. Pues sí, no me extrañaría nada que sacaran otra vez el pack, pero claro, al meter Skyfall tendrán que quitar el libro para que el precio sea equivalente. Igual puede estar ahí la jugada y bueno, lo que me extraña es que metan tan pocos extras. Es una cosa que me sigue sorprendiendo que con la cantidad de espacio que cabe en un Blu-ray tengan menos extras que cuando hacían antes ediciones de dos DVDs. Es lo que me extraña. No tiene sentido que se pongan ahora con reducir los extras porque cuando lo he leído digo una hora solo. O sea, tienen ahora cada vez se graban más cosas fuera de la película y cada vez le ponen menos. Antes no se pensaba en estos extras, cuando en el 62 no se ponían a hacer extras, pero ahora tendrían que poder tener una información en condiciones. Skyfall ha ganado en la categoría de Mejor Fotografía de los Premios LA Film Critics gracias a Roger Dickens, cuyo impresionante trabajo ha sido el primero en realizarse digitalmente dentro de la serie Bond. Bueno, es lo que suelo decir que es la temporada de premios que se empiezan ahí a salir y dentro de poco pues se irán otros hasta los Oscars. O sea, de aquí a los Oscars empiezan a dar premios los diferentes gremios de Hollywood y yo creo que la fotografía sí que tiene su sentido, que le den muchos éxitos a la película porque está muy bien hecha. No sé qué te parece, Alberto. Sí, sí, la fotografía es lo que más ha valorado la gente. Hombre, a mí me ha parecido un pelín oscura. En la película de Skyfall me ha parecido un pelín oscura en comparación con otras, pero sí es verdad que tiene mucho juego eso de escenarios, de luces, está bastante logrado y tiene ese tono realista que tiene la película. Es una iluminación que encaja con lo que estás viendo y bueno, pues a ver si llega a las Oscars o no. Y bueno, seguimos ahora con videojuegos. Se ha cancelado el videojuego conocido como Agent, que iba a haber sido un juego de rol de espionaje en el que se mezclaba a Bourne con 0-3-7. La culpa ha sido de la crisis. Pues sí, es una lástima porque un juego de rol con temática de agentes secretos pues podría ser muy original porque siempre suele ser en la Edad Media o en Mundos Fantásticos, pero con temática de espionaje la verdad es que ha habido muy poquitos y podría haber tenido su éxito, ¿no, Javi? Pues sí, pero no sé qué pasa con los videojuegos de Bourne que últimamente parece que están un poquito agafados ya que hemos visto también con el 0-0-7 Legends y sobre todo con la siguiente noticia que es que Eurocom cierra sus puertas tras 25 años de historia intentando salvar la empresa, como habíamos hablado en el otro podcast despidiendo a 150 personas y dedicándose a los videojuegos para móviles con las 50 restantes, pero no ha habido forma. Eurocom fue fundada en el Reino Unido en 1988 y ha desarrollado varios juegos de 0-0-7 como James Bond Jr., The World is Not Enough, Nightfire, Quantum of Solace, GoldenEye 007, GoldenEye 007 Reloaded y 007 Legends. Pues como decíamos en el otro podcast, decíamos que habían despedido a las personas, al pobre Eustaquio lo habían dejado ya ahí pendiente de un hilo y eso ya ha sido el remate, el pobre Eustaquio ya no tiene futuro en la empresa que vamos a hacer. Pues sí, sí, es que ha sido un fracaso bastante notable el de 0-7 Legends y entre eso y que estamos en crisis, pues ha debido influir en que definitivamente haya tenido que cerrar las puertas. Es una lástima porque de estos juegos que hemos mencionado, había algunos bastante buenos, a mí Quantum of Solace me gustó, Nightfire también me gustó, se han hecho algunos juegos bastante decentes, pero por desgracia a este último, pues es verdad que tiene una calidad bastante pobre. Bueno, vamos a pasar ahora a las noticias relacionadas con Bond24. Danny Boyle no quiere dirigir una película Bond. El director de Slumdog Millionaire y responsable de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, ha comentado para un programa de radio de la BBC que no encajaría para dirigir una película de James Bond. Pues ahora a ver quién va a dirigir Bond24 porque también había rumores por ahí que podría ser Sam Mendes de nuevo porque tiene mucho éxito con Skyfall. Entonces, pues a ver en qué queda la cosa, ¿no? Es lo que decía también, esta es la temporada de rumores de yo no voy a ser el director, el actor, el fotógrafo, el mayordomo. No, yo no voy a ser. Entonces al final algunos eran, pero bueno, es lo que nos toca aguantar siempre. Y ahora la turno para la noticia del mes. La noticia del mes. Esta vez en lugar de una noticia vamos a hacer una broma telefónica. Voy a marcar un número al azar y a reírnos un rato. ¿Sí? Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Con Luisinho Veiga, de Mazadicos. Llamo de Archivo 027 para comunicarle que le ha tocado un Aston Martin. ¿Un qué? Un pedazo de Aston Martin. ¿Un Aston Martin? Ah, usted querrá decir un Aston Martin, una obra del famoso escultor galero. Eh, no, 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 me refiero al coche de James Bond. Carallo, entonces no lo quiero. Yo no quiero un coche de segunda mano. A mí, o me dan un coche nuevo o me quedo con el que tengo. Pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que no ha visto nunca las películas de James Bond? Eh, pues no, la verdad es que no. Es que aquí en el pueblo somos más de la radio, ¿sabe usted? Ah, pues en ese caso os recomiendo nuestro podcast. ¿Un podcast? ¿Pero eso qué es? ¿Una mezcla de vino con refresco? ¿Un nuevo cortocésped? ¿O qué es lo que es? No, hombre, no, es su común programa de radio, pero que se emite por internet. Ah, acabáramos. Es que aquí tampoco tenemos de eso, ¿eh? Aquí no tenemos ni wifi, ni pones, ni bluetooth, ni nada de eso. Con echar un par de partidas al dominó y comer un buen centollo, de vez en cuando nos apañamos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Que tenga usted un buen día. Bueno, ya veremos. De momento muy bien ha empezado, porque que me toque un concurso y el premio sea tan malo que lo tenga que rechazar es un poco deprimente. Por eso ahora no sé si iré a la partida de Moos de esta tarde. Ya veré, puede que vaya o puede que no. Bueno, pues suerte en la partida si es que acabas yendo. Seguimos con el podcast. En 2013... Más noticias. Más debates. Más biografías. Más reportajes. Más espontáneos. Más entrevistas. Más de todo. Bueno, de todo, todo, solo si tiene que ver con James Bond, tampoco nos pasemos. No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto. Antes de nada, vamos a escuchar el tradicional mensaje navideño de Joan, el fundador de Archivo 007. Saludos a todos los seguidores de Archivo 007. En primer lugar, me gustaría empezar este mensaje echando una mirada atrás. Pese a la difícil situación económica que durante este año ha vivido gran parte del mundo, los fans de 007 nos podemos considerar privilegiados. Yo me lo considero. Hemos podido vivir el 50 aniversario de nuestro agente secreto con una serie de acontecimientos Bond que se iniciaron a principios de año acompañando el rodaje de Skyfall, que se aceleraron en verano desde la inédita presencia de 007 en los Juegos Olímpicos de Londres y que llegaron a su clímax con el exitoso estreno de Skyfall, la vigésimo tercera aventura de James Bond, cuyos resultados de taquilla son ya históricos. Skyfall. Skyfall ha barrido la taquilla durante dos meses. Obra maestra para algunos, desastre de intenciones para otros, la película ha conseguido lo que muchas otras ya quisieran, no dejar indiferente a nadie. Esto es especialmente significativo para una serie que lleva 50 años en cartel, cuya salud parece inalterada. Y para nosotros, ya que nos proporciona carne de cañón para analizar y comentar durante mucho, mucho tiempo. ¿Y qué nos depara el 2013? Aparte de poder disfrutar en casa de Skyfall desde febrero, en Archivo 007 os seguiremos ofreciendo los mejores contenidos sobre Bond, las mejores novedades sobre la preproducción de Bond 24, los mejores análisis, los mejores podcasts, las mejores imágenes, los mejores concursos. Y serán los mejores porque lo hacemos con todo el cariño y la ilusión que nos provocáis vosotros. Desde el friki disfrazado de Barón Sabedí, que está en todas nuestras redes sociales, entrando compulsivamente en la web, respondiendo a todos los hilos del foro y que literalmente nos inunda e-mails, hasta el anónimo lector que una vez al año nos visita casi sin querer para buscar ese dato que ya no recuerda. De parte de Eduardo Jiménez, de Alberto Casado, de Alberto López y de un servidor, muchas gracias por hacernos sentir que nuestro trabajo os gusta. Diez años de web no son suficientes. ¿Nos acompañáis diez años más? ¡Feliz 2013! Este mes ha habido unas cuantas novedades, entre ellas cabe destacar el nuevo podcast temático de mi compañero Clark, titulado Bond 18. Hablamos un poco sobre él, Alberto. Bueno, pues trata de cómo iba a haber sido la película El mañana nunca muere. Es un poco, como hice ya en otro podcast que hablamos de la hipotética tercera película de Dalton, pues ahora hago un poco lo mismo, ¿no? El ver cómo eran los primeros borradores, las primeras ideas de esta segunda película de Brosnan y así vemos pues escenas eliminadas, como por ejemplo en el teaser iba a empezar escalando una cascada helada, eso yo no lo sabía hasta que he leído este artículo y le pasaba a formato de podcast. Y luego también estaba, por ejemplo, el personaje de Valentín Sukoski, se tenía idea de incluirle en alguna de las escenas. Entonces es un podcast bastante llamativo porque te da una idea de cómo iba a haber sido esta película, pues hablamos de cuando se empezó a escribir el guión, el 95, 96. Seguro que va a ser tan interesante como el otro que comentaste de Dalton porque son cosas que nunca, no son de las típicas que se saben y a través de estos podcasts se puede descubrir un montón de cosas. Eso es, es que no se suele hablar de esto ni siquiera en los extras de los DVDs o en los extras de los Blu-ray, no se suele hablar de estos temas. Pero si buscas por internet, claro, en inglés casi todo, pues yo aquí lo que hago es traducirlo, lo paso a formato podcast temático y así pues todos nos enteramos de, vamos, de información bastante interesante. Y te tenemos que dar las gracias por ello porque así nos ilustras con todo el mundo que no conocemos. Vale, otra novedad ha sido el artículo GoldenEye y Fleming creó a 007 sobre la casa jameicana del escritor. Se ha actualizado el artículo Críticas de Skyfall con reseñas escritas por compañeros y visitantes de la web. También se ha actualizado el apartado de errores de la película James Bond contra Goldfinger. Y luego se han agregado 17 nuevas imágenes. Hay dos en el apartado Media, Imágenes, Carátulas y Portadas, LPs, otras tres en Media, Imágenes, Publicidad, Fotocromos, Operación Trueno y 12 en Media, Imágenes, Publicidad, Fotocromos, Muere Otro Día. Se han añadido las versiones electrónicas del relato de Sergio Gómez, Balas de Diamante. Se ha agregado el artículo La cerveza de James Bond, en el que se habla de las apariciones de esta bebida a lo largo de la franquicia. Se ha actualizado el artículo Títulos Iniciales con la información referente a la secuencia de Skyfall. Y por último se ha añadido un nuevo cómic, el número 53 de la editorial Zigzag, titulado Mercenario. Vaya, estos días me voy a tener que poner bien al día de todas las novedades de la web. Pasamos ahora a la biografía del mes. Biografía del mes Constantino Romero García nació el 29 de mayo de 1947 en Albacete. Es un presentador, locutor y actor de doblaje español que ha destacado por haber prestado su voz a grandes estrellas del cine americano. Aunque nació en Albacete, vivió principalmente en Barcelona y su pueblo ha sido siempre Chinchilla de Monte Aragón, lugar de origen de su madre. La única familia que le queda en su tierra reside en Chinchilla de Monte Aragón y Almanza. Inició su carrera profesional como locutor de Radio Barcelona y de Radio Nacional de España. Fue en 1985 cuando dio el salto a la televisión con la presentación del programa Ya sé que tienes novio. La popularidad le llegaría poco después al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro entre 1987 y 1992. Más adelante ficharía por Antena 3 y de nuevo conseguiría grandes cuotas de audiencia. Posteriormente trabajaría las televisiones autonómicas con el concurso La Silla, sustituiría a Silvia Jato al frente de Pasapalabra durante su baja por maternidad y en 2002 sería fichado por Castilla-La Mancha Televisión. También ha sido locutor en galas y grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, además de poner su voz a numerosos anuncios. En 1984, a la edad de 36 años, debutó como actor teatral en la obra La Ópera de Tres Ralls, dirigida por el también actor de doblaje Mario Gass. Ambos volverían a trabajar juntos en los musicales Swinney Todd, de 1995, y A Little Night Music, de 2000, obras de Stephen Sondheim. Otra de sus participaciones notables en el teatro musical fue como voz de Audrey Doss, La Planta Carnívora, en el montaje de The Little Shop of Horrors, o La Botiga de los Horrors, dirigida por Joan Luis Bozo. En su faceta como actor de doblaje está considerado como uno de los profesionales más prestigiosos de España. Entre sus trabajos más conocidos están sus doblajes de actores como William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek, doblándolo de las películas de la saga, no en la serie original, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, aunque solo en la teología de Terminator, Roger Moore, destacando las siete películas de James Bond, o Sean Connery en Atmosfera Cero. Pero el que más fama le ha otorgado ha sido probablemente el de Darvoth, en español a Darth Vader, uno de los personajes principales de la saga Star Wars. El club de fans Legión 501, en su vertiente hispánica, le nombró miembro de honor por este trabajo y le hizo entrega de un busto del personaje. En su voz han sonado míticas frases del cine mundial como Volveré, pronunciada por Arnold Schwarzenegger en el filme de 1984 Terminator, No, yo soy tu padre, en la película El Imperio Contraataca, Me llamo Bond, James Bond, cuando fue interpretado por Roger Moore, Sayonara Baby, mencionada por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, El juicio final, o He visto cosas que vosotros no creeríais, dicha por Roger Hauer en el famoso discurso final de Blade Runner. También es la inolvidable voz de Mufasa, en El rey león. Dobló a Tony Randall en Grimmings 2, la nueva generación, haciendo de Grimmings listo, y se encargó del juez Claude Froyo en la película El jorobado de Notedrum. Ha obtenido una antena de oro en 1999 y dos TP de oro como mejor presentador en 1996 por La parodia nacional y en 1999 por Alta tensión. Además, estuvo nominado en 1991 a la misma categoría por El tiempo es oro. También ha colaborado con su voz en el segundo disco del grupo madrileño Clean, Los tipos duros también bailan. Desde 1998 ha cedido su imagen y su voz a Grupo Lomónaco. Desde que la compañía comercializaba únicamente en menaje del hogar, ya era patente su imagen vinculada a la firma. Cuando dio el salto al mundo del descanso, Grupo Lomónaco también contó con su presencia. Su relación con la marca cesó con el fin del contrato el 31 de marzo de 2012. En 2010 participó en una representación teatral dirigida por el valenciano José Tomás Cháfer en su pueblo Chinchilla de Monte Aragón en el papel de castillo de esta localidad como narrador y eje conductor de toda la representación en la cual se narraban y representaban los hechos ocurridos en torno al castillo de Chinchilla como la guerra de independencia española del siglo XIX o la jura de los fueros de la ciudad de Chinchilla por sus majestades los reyes católicos en 1488. Recientemente ha declarado que se jubila tras 47 años en la profesión del doblaje. A sus 65 años, su último trabajo ha sido la película de Clint Eastwood Golpe de Efecto, estrenada en noviembre de 2012, donde ha vuelto a prestar su voz a la mítica estrella americana. Desde Archivo 07 queremos dedicar este podcast de enero de 2013 a Constantino Romero por haber doblado a Roger Moore en sus siete películas de James Bond, desde Vive y Deja Morir de 1973 hasta Paronama para Matar de 1985. Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1... Como bien sabéis, este mes también nos vamos a dedicar a opinar sobre Skyfall. Para ello contamos con un debutante, Javier Vicente, al que conoceréis en foros 027 como 58158924 y que aquí le llamaremos 58 para no confundirle con el otro Javier. Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Oye, un placer estar con vosotros. Y a ver si hacemos un debate divertido. Bueno, pues antes de empezar voy a responder a las preguntas que me puso Alberto en el programa anterior, que eran ¿qué es lo que más me ha convencido de la película? Y ¿qué me parecía respecto a los dos anteriores? Las dejo ahí pendientes para que yo las respondiera en esta ocasión. A mí lo que más me ha convencido ha sido sobre todo la canción de Adele y la interpretación de Bardem. Me quedo con esas dos cosas. Y ¿qué me parecía respecto a los dos anteriores? Pues para mí me ha gustado un poco más que Casino Royale, que para mí la verdad es que no me hizo mucha gracia. Y un poco inferior a Cuánto Unos Solas, porque en Cuánto Unos Solas por lo menos tenía una acción más trepidante o más como yo la busco en esta saga. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primera cuestión. ¿Qué os ha parecido el teaser? ¿58? Pues mira, a mí el teaser me ha parecido espectacular. O sea, del principio de lo que es antiguamente los teasers de Yesborn, creo que han vuelto un poco al principio. Hay persecuciones de coches, sobre todo la persecución de motos me parece muy bien hecha. Y después lo del tren, el salto al tren con lo de la grúa, también me parece muy espectacular. O sea, tiene ritmo. A lo mejor sí me parece que puede ser un poquito larga. A lo mejor tenía que haber sido un pelín más corta. Pero eso es lo que pienso. O sea, es un teaser bastante bien para lo que teníamos de antes. ¿Y qué te parece a ti, Jao Javi? Pues yo opino un poco para decirlo. La verdad es que tiene la acción trepidante que tienen que tener los teasers para mi gusto. Le falta quizás empezar con el Goon Barrel, que es una cosa que suele comentarse. Pero bueno, quitando eso, es un poco todo... Me recuerda a la persecución que hay en Casino Royale, la que hace al principio la película después de los créditos. Y también quizás sin la única pega es lo mismo que he comentado 58, lo de que es un poco larga. Pero por lo demás tiene acción, ¿cómo se llaman las localizaciones también que aparecen? Como normalmente siempre en todos los teasers está en una parte del mundo y después sigue en otra. Desde aquí lo mismo. O sea, que a mí me gusta. A mí sí, echa en falta lo que dices tú del Goon Barrel al principio, que ya pensábamos todos que en esta tercera la iban a colocar en el sitio habitual. Pero bueno, la hemos vuelto a dejar para el final, igual para distinguir más la etapa de Greig, no lo sé. Y luego también coincide un poco con 58, en el que se hacía un poquitín larga, porque pasan de un vehículo a otro, de otro vehículo a otro. Igual son demasiados vehículos en la misma secuencia. Pero bueno, está muy lograda, está muy original. A mí me gusta especialmente cuando van las motos sobre los tejados de Estambul. Esa parte me ha parecido muy original. Ver un vehículo en un tejado, pues es muy llamativo. Es que eso me parece que es lo más destacado de todo el teaser. O sea, porque yo recuerdo en la época, quitando la de Brosnan con la moto por los tejados... Sí, la más parecida sería esa. A mí también me recuerda esa. Recuerdo un poco esa. Pero así saltando por los tejados, ir con motos de verdad por arriba, por abajo, o sea, me ha parecido de lo más espectacular del teaser. Lo de la grúa, pues bien. Más bondiano, pero a lo mejor yo de la grúa la hubiera acortado más. O sea, hacerlo más corto. A mí lo que no me gusta del teaser es que ver a Bond fracasando, porque normalmente la tradición es que en el teaser pues le salga algo espectacular, la misión la cumpla, no haya ningún tipo de error, salvo igual en el de Muere Otro Día, que es la excepción de las anteriores, pero en esta que fracase ya desde el primer momento y que parece que muere, pues a mí es lo que me decepciona. A mí es lo que yo no... A mí no me cuadra en esta saga ver al protagonista fracasando de esa forma. Se ha creído. O sea, en la época que le parece que todo le tiene que salir mal. Eso, le sale continuamente mal. Bueno, ya es la tercera vez que parece que muere en el teaser. O sea, que bueno, tampoco es una cosa novedosa. En Casino Royale casi le da un jamacuco. Sí, sí, no, han jugado mucho con esa idea de que es un Bond más imperfecto y demás, pero a mí lo que me gustaba de esta saga era justo lo contrario, ¿no? Que era casi un superhombre, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda cuestión. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la secuencia de títulos de crédito y la canción de Adele? ¿Javier Vicente? A ver, la secuencia de títulos me parece que es un intento de volver a los títulos del pasado. Quitando la decepción para mí, que nos llevamos con Quantum Nosoras, que me parece horroroso, porque es todo demasiado informático, aquí me parece que juega muy bien con toda la simbología de las arenas movidizas, de volver al pasado, de que él se vuelva a su sitio. Sobre todo me parece espectacular cuando salen los dragones, que simboliza un poco la llegada al casino. O sea, en general me parece bastante bien. Lo que faltaría sería algo más de chicas, que estamos acostumbrados a ver más en la secuencia de créditos. Y con lo de la canción de Adele me parece que es una de las mejores. O sea, catalogarla a la altura de Sir Rebasen me parece una gozadía, pero podría estar muy cerca de ella, porque es de las clásicas. Sería más o menos eso. ¿Y a ti qué te parece, Jau Javi? A mí me parece también muy buena. Lo que pasa es que de los créditos de Maurice Binder me choca. O sea, quiero decir, no me parece tan clásica como lo que decía Javier de las chicas y todo lo típico que ha sido siempre. Pero bueno, siendo moderna, porque hoy se tiene que modernizar en 50 años, a mí me ha gustado sobre todo porque es lo que comentaba. Te explica la película, como siempre, más o menos, sin desvelar nada. Pero después, una vez acabada la película, tú vuelves a pensar en el teaser, en los títulos de crédito y dices, ostras, me lo han contado todo, más o menos, y lo han puesto bien y lo han acompañado bien con una canción que a mí personalmente me encanta y me parece una de las mejores. Como dicen, no sé si a la altura de las de Silly Bassy es otro... no sé si a otro nivel, pero es como modernizar a Silly Bassy. Salvando las distancias y la época es un estilo muy parecido a los tiempos actuales, en ese sentido. Sí, sí, es de una poderosa voz y un ritmo así, pues muy... tirando a sesentero, ¿no? Exacto. Sí, 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 a mí me gusta mucho, la canción, la verdad es que está muy bien y de la presentación me encanta el efecto de la arena en el fondo del mar, eso me parece súper original. Sí. Es un poco como decir que se revuelve en su pasado o se introduce otra vez en su pasado, es un poco la percepción que tengo yo de entrar otra vez en los sentimientos de Krey que está en las tres películas y venga los sentimientos y la retrospección por dentro de Krey. Es un poquito en ese estilo. Sí, eso es, sí. Bueno, representa sobre todo la idea de la muerte, Como que ha fallecido en el teaser y que... Y bueno, tiene ese aspecto tétrico, ¿no? Porque es una película que luego va a ser bastante más triste que de costumbre. Igual, yo veo eso, que la secuencia de créditos representa eso, porque esos tonos rojizos que hay a veces o esos cementerios, esas lápidas, pues representa un poco lo que vas a ver después y lo único que he hecho en falta es lo que decías tú, lo de que no hay tantas siluetas femeninas como de costumbre, ¿no? Es lo que he hecho en falta. Y además, si os dais cuenta, en la época, Krey, casi todas las siluetas son él, mientras en las otras épocas no eran las... eran más de chicas, mezclado, pero en esta es casi todo él, o sea, en Casino Royale era él, en cuanto uno solo las siluetas son él, en esta también es él, parece un poquito... raro. Es que es normal, porque si no aparece casi las chicas durante toda la película, pues ya me dirás tú que vas a poner de silueta de chicas. Es un tema aparte. O sea que... Claro, eso lo hablaremos después, si es caso. Es un tema aparte, pero es eso, pero que es raro porque, por ejemplo, en Casino Royale, que Evesper tiene un papel muy importante, no aparece ninguna silueta de ninguna chica, que yo recuerde, no sé si... Aparece la foto de la cara de ella, nada más, sí. Sí, pero yo creo que tenían que haber puesto, por ejemplo, algo más de la silueta de Vésper o algo más del sentido del Vésper, no pone una simple foto, pero bueno, eso es una opinión personal. Y me gusta la época de Craig, o sea, pero cuento... Hay cosas que no las encuentro todavía en la época de Craig. Bueno, y cuanto a la banda sonora de Thomas Newman, ¿qué te parece 58? Pues mira, yo la he escuchado ya un par de veces, la he visto con películas, o sea, con la película. La encuentro bastante normal. No creo que vaya a ser una banda sonora que pase a los análisis de la historia de Bond, como puede ser la de 007 al servicio de su majestad, o la del mundo nunca suficiente, pero yo hay cinco cortes que me parecen muy buenos. El principio, el de Gran Bazar de Estambul, que es nada más el empiece de la película, que está muy en mezcla la película con el sitio donde está. después la de cuando él llega cuando él llega al nuevo MI6, después de haber explotado, que me parece tan bien. La de Severin me gusta mucho, pero la veo muy corta. No sé si es porque como con Severin no aparece casi en la película, pero la veo muy corta. Y sobre todo también la de Comodo, que es la llegada al casino, que es la llegada al casino, que es la única pieza que toca algo instrumental del tema de Adele. Sí, es el único momento, sí. Faltaría algún tema más largo en instrumental de tema de Adele y sobre todo la que más me gusta también es la escena que ya hablaremos después, es la de cuando M está leyendo el poema que se llama Tennyson y en Quayer y cuando Bon llega a intentar salvarla. Me parece que esos son unos cinco puntos más, pero en general la veo algo electrónica, no pasa muy por encima la película, o sea, y poco tema del tema de Jess Bonzin, nada más cuando saca el DB5, el Aston Martin, es lo único que tenemos, o sea, en general normalita salvando esos cinco extractos, para mí, ¿eh? ¿Y para ti, Jao Javi? Muy sosa, o sea, tremendamente plana para mi gusto, yo no soy un experto en Banas Sonodas, pero vamos, yo de las películas normalmente me quedo siempre con alguna música nueva, algún toque nuevo, normalmente con las películas no suelo escucharlas después aparte, pero de esta, de lo que me acuerdo es del tema principal, lo que comentaba cuando está entrando en el casino por el agua, que está muy desaprovechado el tema principal, el tema principal y ya está, y es un pedazo de tema y no hace nada con él, y es una cosa que para mí es incomprensible y ya con eso ya tiene una cruz y por otra parte es que no recuerdo ninguna parte de la película y dirás, ostras, esta canción le pega, o sea, este tema le pega perfectamente ahí y lo voy a recordar, lo que recuerdo es lo de los guiños, todos los guiños al tema clásico, a las variaciones clásicas de los temas antiguos, pero tampoco es una cosa que... Se pasa muy desapercibido, yo realmente no, lo único que me di cuenta cuando la he visto en el cine es un poquitín eso, el tema de Adele cuando va al casino y el James Bond 5 en el coche, o sea, utiliza muy poco estos dos temas que deberían siempre sonar un poquito más, sobre todo el tema de la película donde podría haber aprovechado bastante más porque está muy bien el de Adele y luego además incluso las escenas de acción es una banda sonora como que le falta intensidad comparado con las que estamos acostumbrados de divisarnos a las anteriores que mete un poquitín más de fuerza o de... Aquí le falta como que no, le falta esa fuerza y pasa desapercibido, tú estás viendo la película y casi no oyes la música. Salvando las distancias, Cuánto Nosola sabemos cómo es pero la banda sonora de Cuánto Nosola para mí le dan mil vueltas a esta. Por ejemplo, Cuánto Nosola no es una gran película en sí. Pero en música sí que destaca, en música se mantiene en lo que uno espera que esté en una persecución y estás subiendo las trompetas o lo que sea en condiciones. Es que aquí no se oye, es una... A mí, por eso te digo, el tema, el tema que yo la he visto la de Skyfall tres veces, el tema de cuando M está haciendo el poema está muy bien, o sea, lo que pasa es que es un tema muy... ¿Cómo decirte? Es un tema muy compasivo cuando está leyendo el poema y está bien conjuntado, eso cuando lo veis más tranquilamente a lo mejor y es de lo poco que se salva. Además, me recuerda algunos pasajes al Señor de los Anillos. Hay pasajes que me recuerda al Señor de los Anillos y ya como decía el santo el otro día también tiene razón que hay pasajes que parece que vaya a parecer Batman. No, no, es verdad. Sí, sí, sí. Cuando sobre todo hay una escena que es cuando va a por Patrice que se engancha del ascensor, parece que vaya a venir Batman. O sea, si no estuvieras viendo dice, vas a venir Batman porque tiene mucha influencia también en ese sentido. Pues sí, la de Batman ha influido incluso en el argumento que es lo que vamos a hablar ahora porque siempre, vamos, ha dicho desde el principio que se parece bastante al Caballero Oscuro sobre todo por el tema del personaje de Bardem que parece un reflejo del Joker y la banda sonora sí se nota que intenta imitar esos ritmos de música, de clásicos de Hans Zimmer en Batman, ¿no? Entonces ese es el tema que se parece demasiado. Y bueno, vamos a hablar precisamente de esto, en cuanto al guión, ¿qué os ha parecido el argumento y los diálogos? Javier Vicente. A ver, el guión, a ver cómo, el guión tú pareces que vas a, o sea, el guión está bien hasta cierta parte de la película porque a partir de mitad de la película para adelante no sabes por dónde cogerlo. Lo único que sustenta para mí la película son los diálogos. O sea, los diálogos de los personajes secundarios es lo que sustenta la película. Y el argumento para mí es que es totalmente diferente. Yo es que he sacado una opinión diferente. Para mí el argumento es como una trilogía de M en las tres películas. Es como M hace a 007. Cómo le dice lo que tiene que hacer, cómo le dice lo que tiene cómo tiene que hacer las cosas. O sea, para mí es que el argumento y además lo de Skyfall es una cosa que tú esperas que creas que es una misión y al final no. Es que es la casa de Bond. Sí, sí, sí. Eso también. Bond con todo esto. Porque a mí, yo todavía que la he visto tres o cuatro veces y me gusta la película, ¿eh? Digo que me gusta la película pero no sé qué tiene que ver la casa de Bond con todo esto. Es verdad, sí, es que se hace, se queda un poco descolgado esa parte, no sé muy bien qué tiene que ver, sí. O sea, cuando le preguntan Skyfall, tú cuando ves en el interrogatorio le preguntan Skyfall y tú dices, pues será el dispositivo que ha robado Javier Bardem que no, no, es que es su casa. Es su casa, sí, la rechaza como si fuera una misión perdida o algo así. O sea, le importan dos pimientos que le estrocen en la casa pero cuando le explotan el coche es cuando se enfada de verdad, o sea, no lo entiendo, o sea. Es un poco extraño, sí. ¿A ti qué te parece Jao Javi? Pues yo aquí discrepo bastante porque a mí el argumento, el guión me ha gustado bastante, de hecho, los diálogos que sí que es desde luego lo que me parece que está más desarrollado, después vas viendo la película y al menos a mí me pasaba, dices, bueno, estos diálogos aquí qué pintan, porque aquí están hablando un montón de tiempo y después ves que después más adelante en la película tienen sentido, como por ejemplo lo que comentaba de Skyfall en el interrogatorio, dicen Skyfall y se pone ahí a la defensiva y dices, ostras, ¿qué será? ¿qué será? Y entonces después ya te lo explican y te dice, pues la casa original de Bond y entonces ha sufrido allí lo de la muerte de sus padres y entonces esos recuerdos que él, como es un agente secreto muy dudo y muy machote, no quiere que se los recuerden y por eso en el interrogatorio dice, a mí de esto no me hables que no quiero. Entonces por eso fin del interrogatorio. Casi por encima, porque tampoco te explican nada, o sea, dices, la casa que sí, que se encerró ahí cuando sus padres murieron y nada más, pero tampoco te explican nada del otro mundo, o sea... yo lo veo porque tampoco es que quiera que saquen ahí su historia completa de lo que pasó de joven porque precisamente no es un agente y normalmente no tiene pasado nunca. Ya, pero claro, que M sí sabe lo que pasa pero se lo explica a Kincaid. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es una cosa así, o sea, es un poquito raro. A mi gusto, eh. A mi lo que no me gusta del argumento es un poco lo que decía antes, el que ver a Bon continuamente fracasando, le vemos bajo de forma al principio, emborrachándose, luego encima también vemos a M fracasando también porque digamos que ha fracasado con la misión que tuvo el personaje de Bardem, Silva, entonces es todo un cúmulo de fracasos continuos y por eso no me ha gustado, ¿no? Porque es que es una película totalmente contraria a lo que viene a ser la franquicia que era un agente secreto que lo cumplió en toda la perfección, ¿no? Y de ahí viene la frase de Navadidas is better, pues es que aquí debería ser al revés, ¿no? Nadie lo hace peor. Pero yo creo que la culpa de esto no la tiene Bon, la tiene M. Si nos ponemos a pensar, la culpa de todo esto la tiene M. Sí, sí, el fallo aquí viene por parte de M, pero me refiero que Bon en las diferentes fases de la película también fracasa por su parte. Sí, pero al principio de la película, o sea, cuando llega Bon a la casa de M dice, tenía que haber confiado en mí. Sí, también, es que M desconfía también del propio Bon. En un momento que M, no sé si es porque se está haciendo mayor o lo que sea, empieza a desconfiar de todo el mundo. Tiene pena de culpa, mira lo que he hecho, mira lo que... Es eso, es un tono muy triste todo, muy imperfecto comparado, ya te digo, con las películas anteriores y luego encima, para colmo de males, Bon fracasa en la misión de la película que es proteger a M. entonces, si también fracasa incluso en el objetivo final de la película, pues me parece un poco exagerado, ¿no? Que yo, vuelvo a decir, que a mí me gusta, pero hay cosas que no comparto, o sea, yo entiendo que Q le ponga un rastrillo para que vaya a Skyfall y que nadie la detecte, pero, narices, ¿no puedes mandar un equipo de seguimiento? Claro, es que tiene que haber algún equipo más que ayude a Bon, porque es solitario. que encima, es la primera película que va sin gachas y sin nada, que parece MacGyver. Sí, sí, sí. El coche es un buen gadget, hombre. El coche sí, pero es un poco, es un poco exagerado porque... Hace todo él, quiero decir, o sea, la dinamita, el espejo, el M haciendo las bolsitas de explosión con la luz, todo, o sea, nada más le queda el rifle de su padre, o sea, y menos mal que tiene el coche, porque si no tuviera el coche apaga y vámonos con las metralletas. Es un poco, es un poco exagerado, sí, porque sabiendo que va a venir a por ti, pues pones un dispositivo de policías o de otros agentes, lo que sea. Lo sabe Marory, lo sabe Q, lo sabe, o sea, si lo sabe Marory, lo sabe Q, lo sabe todo el MI6, pone un dispositivo, lo mismo que estás haciendo para que lo siga que Javier Barden, pone un dispositivo para que al mismo tiempo sigan a Javier Barden, porque un helicóptero aparece de la nada ahí, pero Javier Barden está vigilando todos los movimientos como se ha metido en el MI6, no se va a meter en las comunicaciones del todo el MI6, por eso necesitan estar ellos solos, porque si no, no iría, porque ya sabría lo que está pasando. Al mismo tiempo que hace una amiguita para que el rastreo de una mano siga el MI6, ¿no se puede avisar a un equipo de destacamento con un grupo especial para que los vayan siguiendo? Pregunto, sin comunicaciones, por teléfono, vía satélite, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con la tecnología lo tenía dominado, entonces, desde ese punto de vista al menos. puede ser eso, no me he dado cuenta de eso. También, también, mira, ahí está. Puede ser por ahí. Ahí está, yo tengo la razón. En cuanto a que fracasa, hombre, yo quizás lo veo de otra forma, porque dices, para mí siempre las películas de Bon han sido Bon y el malo, y si mata al malo, pues oye, ya ha ganado. Vale, matan a M, bien, bueno, hace unas películas le matan a la novia, a la mujer, perdón, y a Feliz Leiter le come una pierna, entonces, hay ciertas cosas a lo largo de la época y dices, bueno, vale, es muy gordo, vale, matan a M, pero oye, que se mata al malo. Sí, sí, claro, que eso sí, pero, no sé, en este caso, como no había más misión, porque no, la misión era impedir que el malo conquistara al mundo, como en otras ocasiones, aquí la misión era proteger a M, sin más, ¿no? Entonces, hay un momento que se la protege, cuando está en el comisionado, es el único momento que no la mata de verdad, o sea. sí, a lo largo de la película, hombre, algún acierto hay, no digo que no, hace algún acierto, pero vamos, de diez cosas, nueve mal, porque, pero yo, es lo que pienso, yo creo que no es culpa de Bon, sino, no, es más culpa de M, por eso veo que más, toda la época, estas tres primeras, es como, es M, todo, es el que lo hace, es el que le dice cómo tiene que hacer las cosas, es por dónde tiene que ir, es todo, o sea, sigue los pasos de M. Tiene bastante, bastante más protagonismo, más protagonismo que otras veces, sí. Sí, no sé, también a lo mejor es porque es la última de M, porque sabía que no iba a hacer más, por sus problemas de vista, que ya dijo ya en una entrevista, que ya no estaba para hacer estas cosas, o sea, no sé si también es por eso. Yo opino que sí, que es una película homenaje, homenaje, sí. A Judy Dance, por tantas películas. Bueno, y pasando al ámbito de la acción, ¿cuál es la secuencia que más os ha gustado? ¿58? A mí, yo tengo tres, o sea, pero creo que son las, las tres, es la escena del teaser, que ya hemos comentado antes, la escena de Shangai, en la lucha de Patrice y Kray, que me parece, esas sombras están muy bien hechas, porque hay un momento que no sabes quién está ganando, si es Patrice o si es Kray, y para mí sobre todo, que es la que más me gusta, y es la que sigue gustándome, la secuencia del comisionado, de Kray corriendo por las calles, y llegando a la comisión, donde vemos que todos los que están un pelín en contra de M, salen a su defensa, Marlory, todos, o sea, esa me parece que es la escena mejor, para mí de la película, porque la escena de la casa, pues bueno, es una escena más, para mí. ¿Y para ti, Javi? Pues, un poco para decirlo, pero, un poco con detalles, la primera, la del teaser, me parece muy buena, en cuestión de acción conjunta, de persecución, digamos que para mí, una típica secuencia de persecución, en vehículos, que está muy bien hecha, y todo. La de la pelea que dicen entre las sombras, a mí eso me encanta, que hayan dejado de la cámara, que se está temblando la mano, porque han cogido a una cámara que tiene Parkinson o algo, y por fin, tienen una escena donde, aunque haya sombras, se ve mucho mejor la pelea, que en cualquiera de estas escenas de Quantum, que, vamos, no se sabía a quién le daba el puñetazo, o no. Entonces, recuperar el estilo clásico de pelea, cuerpo a cuerpo, me gustó. Y por último, a mí, la del coche. Es que el coche del DB5, a mí es una debilidad. Entonces, verlo otra vez en acción, ya simplemente con eso, yo estaba feliz. Vamos, encantado. A mí, la que más me ha impactado, bueno, como dije antes, lo de las motos por los tejados, es lo que más me ha sorprendido de esta película. Pero vamos, el resto veo que, primero, le falta más cantidad de acción, y luego a la acción, le falta más espectacularidad, respecto a lo que, ya digo, lo que yo busco en esta saga, que es eso, las exageraciones, ¿no? Aquí, todos son escenas de acción, pues bueno, más comedidas, más normalitas, ¿no? No vemos a, como ocurría con, con Brosnan o con Roger Moore, ese tipo de secuencias, ¿no? Aquí, es todo, pues bastante más comedido, igual donde, supera un poco la media, pues es eso, en la escena del teaser, porque el resto, pues bueno, son tiroteos, mucho tiroteo en general, tiroteos sencillos, y no, a mí no me llama mucho la atención, vamos, me parece... Pero pensáis bien, son cuatro escenas de acción. Claro, grandes son las cuatro que hemos dicho, o sea, la del teaser, un poco la pelea con Patrice, otra pelea pequeña en el casino, la del metro, y la de la casa del final de Skyfall. Porque la escena de Bardem, es una escena larga, o sea, cuando se escapa, pero tampoco hay tiros, hay una persecución corriendo, pero no hay tiros. Yo hubiera puesto, pues por ejemplo, lo del metro, que esté Craig dentro del metro, y tenga que detenerle, o que vaya por el techo del metro, es que hay muchas más opciones, pero simplemente, que le venga un metro atravesando la pared, y él se dé un salto, y le esquive, pues me parece como muy simple para la saga de James Bond, para mí, o sea, para mí, me parece como demasiado realista, pero bueno, como es el tono que han impregnado a la trilogía esta de Craig, pues no pueden tampoco variarlo mucho. Pero yo no creo que es el tono, yo creo que es la época que se está viviendo, la gente, pienso así, que pide un poco más de realidad. También. Sabemos que es Bond, que Bond es el hombre perfecto, el que no se despeina, pero en la época de Bond era así, se manchaba también, pero era de otra forma, pero parece que con la llegada de Bond, con la llegada de los nuevos que sufren, que tiene tristos introspectivos, parece ser que tiene que ser así. Claro. Que no me parece mal, que no me parece mal, esperemos que en la siguiente vuelva ya un poco más todo al principio, pero que no me parece mal, porque también está bien ver la parte más personal de Bond, que es un poco, que es lo que leía en algunos foros, a lo mejor esta época lo hubiera hecho perfecto Timothy Dalton. Claro, sí, 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 es el que más se ha pasado. En la época, estamos hablando cerca de los 80, era la época de Rambo, de Stallone, y de todos estos, que eran matar, matar y matar, y a lo mejor esa época distrospectiva de Timothy Dalton no llevó a cuajar, pero a lo mejor ahora sí hubiera cuajado. Claro, es que es eso, los producciones de Bond siempre se fijan en las modas y lo que quiere el público, y ahora está claro que han acertado de lleno, o sea, eso está claro porque está sacando la mejor taquilla de la historia. Perdona, me he metido en la página Box Office, que es una página que es para ver, o sea, es la 14 película de la historia más taquillera, y todavía no ha terminado la 14. ¿Con la inflación o sin la inflación? No, no, con todo, con todo, con todo, está puesto con la inflación, o sea, primero es Avatar, la segunda, creo, son las dos de James Cameron, Titani, la tercera, es los Avengers, pero que está a 20 millones, está a 20 millones del Batman, del Caballero Oscuro, ¿eh? Sí, sí, ha sido impresionante. Que está 2D, estamos hablando de una película que no tiene grandes efectos, a ver, grandes efectos especiales que no tiene un 3D, no tiene nada, o sea, que si hubiera tenido un 3D que yo no lo veo, hubiera recaudado... Claro, porque la entrada es más cara también, claro. Pero que parece un estudio de verdad, o sea, sí, 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 no, en ese sentido, yo, claro, los producers está claro que han acertado porque se han adaptado a los gustos del público, el público pide este realismo, este tipo de escenas, ya no gustan las exageraciones estas de los 80, pero yo digo, ya te digo, respecto a mi opinión personal, pues supone un fracaso, ¿sabes? Para mí. Pero tiene mucho más mérito viniendo de cuántos nos solas, porque ojo, normalmente las películas de las sagas vienes, uy, la anterior ha sido un asco, ¿por qué voy a ver la siguiente? O sea, yo creo que tiene mucho más mérito. Pero siempre parece que parece una tónica en las películas de Bob que la tercera sea la mejor, o sea, en taquilla y en todo, porque Goldfinger rompió. Es verdad. Creo que la tercera de Moore, no sé si fue la espía que me ha muerto, la espía que me ha muerto, sí, que rompió también, o sea, ya lo diré, a Timothy Dalton porque no le llegó, pero si no, yo creo que también hubiera la tercera. Y Brosnan con la tercera rompió también, o sea, aunque GoldenEye es maravillosa, GoldenEye es maravillosa, pero la tercera está muy bien también la trama. Sí. Y con Skyfall también ha pasado lo mismo. Eso es lo mismo, sí, a la tercera va la vencida que se dice, ¿no? Cuando asienta el personaje ya con el actor y... Yo creo que ni los productores imaginaban esto, por mucho que San Vendes, por mucho personaje de reparto secundario muy bueno, no creo ni que los mejores sueños pensaran esto, Escucho, es unas cifras... Y que falta China, ¿eh? Y que falta China. Claro, que es que falta todavía algún cine por ahí, sí, Bueno, vamos a seguir ahora con los personajes y el reparto. ¿Qué te parece, Javier? Aquí hay parada y Tomás. A ver, yo creo que Dens y Bardem están sobresalientes para lo que es Dens, porque como hemos dicho, para mí es un poco homenaje y le dan más peso a la película. Bardem me parece espectacular. Y a mí no me gusta Bardem como persona, pero como actor le considero bárbaro. Y además me gusta mucho en Bardem el tema de presentarse. Que hacía tiempo que no veíamos una presentación del malo malo con un speech tan bien hecho, ¿sabes? Y en el tema de las féminas, yo creo que con Severin podía haber dado mucho más. Pero muchísimo más. Porque parece que la han anunciado en los posters para cinco minutos. Sí, sí, sí. Se queda un poco corto, sí. Y yo creo que Severin sí podía dar algo más, porque sobre todo la... la conversación que tiene con él en el casino me parece bastante bien. Y no se le queda pequeña la pantalla, como hay otras que sí. Y Eve me gusta. Me gusta más con el paso de la película. Al principio, no sé dónde la encajaba. Y después con el paso, el coqueteo que ya tiene a mitad de película cuando vuelve Bond, etc. Y al final me parece que lo mejora mucho y Ralph Faines me ha gustado muchísimo. De más a menos, ¿eh? Porque parece al principio que está en contra de todo lo de el MI6, de todos los servicios agentes secretos y al final es uno de ellos en el fondo. Al final es uno de ellos. Y sobre todo lo de Ben Kisho me gusta porque es una savia nueva. Darle una vuelta de tuerca al personaje de Q. Que me parece que un chico joven lo puede hacer bien. Me parece muy buena la broma diciendo ya no tenemos gaches de bolígrafos explosivos. O sea, esto ya no va con nosotros. Y sobre todo, la conversación que tiene Ben Kisho, o sea, Q con Bond en el museo me parece muy divertida. Muy divertida. Y Kray, que me faltaba Kray por decir, me parece que está muy bien. De las tres me parece que está muy bien. Es también, yo creo que la más personal de Kray en ese sentido. Es la más personal. Y me gusta mucho salvando las distancias porque empieza a coger ya un humor muy cínico. Eso me gusta bastante. Tiene bastante, yo que la he visto un par de veces, tiene bastantes toques de humor muy cínico. Llevándolo un poquito y salvándolo las distancias y a lo mejor me pegará todo el mundo a Sin Connery en ese humor muy cínico que tiene. Sí, sí. En ese sentido. Por eso te digo, en general, los personajes secundarios que es lo que digo que sustenta la película está bastante bien. Está bastante bien porque creo que es lo que lleva de ese la película. Y en el tema de chicas es un expediente de Kiss para mí. Lo de Ser Bien para mí es un expediente. Sí. Bueno, ¿qué te parece a ti, Jao Javi? Bueno, a ver, vamos a ver si no me olvido de nadie. Daniel Craig también me parece el mejor de las tres. Esta ya no está tan bruto como al principio, eso lo agradezco un montón ahí con el traje, con el smoking. Las sonrisas británicas que llamo yo ahí de las sonrisas socarrona cuando cuando haga hacer las bromas y todo eso. A mí me parece que está mucho mejor. Y a mí es la que más me ha gustado de las tres. Todavía a mí tampoco me cuadra del todo como James Bond. Sigo teniendo ahí a Sinconeri en el altar, pero bueno, va mejor. Yo espero que la siguiente ya sea mucho mejor todavía. Ese también parece que es el reto que tiene Craig. Sí. Es el reto que tiene. Después Judy Dench pues a la pobre señora ya le veo mayor la verdad y había ciertas escenas de acción que le veía un poquillo justa pero es normal, vamos, ya tiene sus añitos pero está muy bien como despedida porque tiene un montón de escenas, de diálogos entonces a mí también me parece que es la mejor película de Judy Dench como de mí. Después que más a la chica Bond que existía, vale, bueno, vale, Severin, bien, ya está. Pues tiene escena de sexo con él pues oye, pues ya está, una cuenta como una más pero ya está, no creo que la recuerde a nadie. ¿Quién más? Ah, sí, Bardem. Es que a mí Bardem, aparte de caerme mal, no la acabo yo de ver tampoco. Tiene ese aspecto de malo. A mí, no cayéndome bien y no gustándome excesivamente me parece uno de los mejores malos desde hace, pues ya no me acuerdo. A mí el que más me ha gustado en las últimas partes ha sido el de GoldenEye a Sean Bean que me ha gustado bastante pero es que Bardem le veo un poquito forzado, no, sí, ya sé que es el personaje y es así, es excesivo, está trastornado y todo eso pero yo creía que iba a verle más como un backstory, más ese estilo y no me acabo de cuadrar tanto pero desde luego me parece que lo hace bien. ¿Quién más queda por ahí? Ah, los Q, Q me gusta mucho también, no podía ser eternamente un señor mayor, es que no, yo creo que no le pegaba ya, no le pegaba. Por la informática que se lleva que son gente joven, etcétera y todo eso tenía que ser algo más joven. Y es ya inigualable y ya no me gustó nada cuando lo cambiaron a Desmond Leveling por el de los Monty Python que ya no me acuerdo pero no me gustó eso de seguir imitando entonces si no puedes hacer un personaje pues lo mejor es cambiarlo darle otro toque y a mí me parece que está bien. Que si no ponen tantos gadgets pues hombre, alguno más sí que podían haber puesto pero bueno, para la siguiente también ya veremos. Alguno que sea más informático lo que sea pero bueno, yo creo que está bien también para ver el recorrido que tiene en el futuro y ya ahí los que me gustan más le dejo ahí a Nuevo M y a Monty Penny eso es que me encantan. A Monty Penny la tenía fichada al principio cuando veía la película y digo esta es Monty Penny porque nunca llegaba ahí a darse besos de verdad ahí tenían unos diálogos ya al principio y ya cuando acaba al final demostrándose que es ella digo esta puede ser una buena Monty Penny. En cuanto al nuevo M la verdad es que yo creía que era el malo al principio. Es que tiene toda la pinta al principio tiene toda la pinta parece que está en contra de todo del servicio. Que va a quitarle el puesto a M y todo ahí va a hacerle acuchillada por la espalda y ya ves al final va a ser M y ya al final en el despacho dice ostras eso sí me lo olí a mitad de la película como lo de If no me lo olí hasta el final de la película lo de M por los derroteros que va tomando la película sí me lo olí que iba a ser eso fue lo único que hacerte de toda la película pues mira lo de If una vez que la afeita digo esta si no se ha acostado con el otro o no se ha acostado explícitamente es que tiene que ser Monty Penny o si no ya hay algo aquí que no le funciona a la chica no puede ser y ya está hombre lo que comentaba también el segundo de como se llama Tanner sigue estando ahí o sea es una cosa como dices mira es una película no sé cuántos personajes todos tienen diálogos y ahí sigue estando en su puesto y lo poquito que hace lo hace bien o sea sí 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 está ahí entonces los personajes yo creo que están muy bien hasta el final de la película sale otra vez y todo o sea cuando le dice te está esperando Mon al final sale ahí todo pues sí yo nada yo encuentro personajes bueno para abreviar diré solo los que me han gustado porque la lista que no me gusta es muy larga entonces los dos únicos que salvo de la quema pues eso el Q me ha gustado mucho porque encaja muy bien con la época en la que estamos ahora nadie creería un inventor mayor como era habitual ahora lo que lo que cuadra con la tecnología informática es un Q joven y me parece que hace un papelón impresionante muy divertido lo he visto muy bien lo que pasa es que no me gusta que no le dé ningún gache también eso claro yo sigo echando en falta lo clásico y lo clásico es que le diera algún tipo de gache no solamente la típica pistola con huella de acilar que encima ya se había visto en licencia para matar con un rifle o sea que es que ni siquiera es novedoso o sea me parece muy mal por esa parte lo que dice y una radio y luego y lo de la radio sí me parece un poquitín ridículo con toda la tecnología que hay pero bueno quieren jugar con eso con romper con la fórmula y pues en este aspecto también lo hacen luego lo de Bardem me gusta mucho hace una interpretación soberbia lo único que pega que le veo a este villano es que no tiene escenas de acción propias o sea yo esperaba un combate cuerpo a cuerpo contra Craig yo también yo esperaba contigo yo esperaba o sea lo del cuchillo me parece muy bien pero se queda como corto se queda como que es muy pute y que vos tenga que matarlo por la espalda como claro eso es una cosa que yo esperaba una lucha de cuerpo a cuerpo eso es aunque sea normal y brutal con puñetazos no sé qué eso es sí pero tiene su escena de duelo que yo también lo echaba de menos esta cuando disparan a Severin a mí esa escena de duelo previo que están ahí los dos pero no es una escena pero esos diálogos no es acción sí pero ahí está la tensión no sé ahí es un lucho falta desde hace un montón de tiempo para mí si hay una escena de confrontación es la escena cuando él se presenta y están hablando es para ver quién es más chulo de los dos o sea M te miente no te miente o sea para mí si hay una confrontación es en ese momento de verdad cuando se conocen y no es pelea pero es más verbal que otra cosa claro yo es que esperaba un poquitín como sí que hicieron muy bien con GoldenEye que vemos a Sean Bain que es un activo agente secreto y luego lo demuestra en el campo de batalla no solamente en el dialecto entonces Javier Bardey es otro agente secreto renegado igual que Sean Bain pues podría haber tenido su combate cuerpo a cuerpo y demostrar sus habilidades en el campo de batalla y aquí le vemos que no que vale que es muy inteligente tiene muy buenos conocimientos informáticos pero en el plano físico no hace pega un par de tiros no más hubiera sido una escena espectacular claro vienen del mismo sitio entrenados de la misma forma por la misma persona o sea hubiera sido un combate espectacular falta eso sí ese combate porque que se demuestre que Bardey era un antiguo agente secreto igual que Bond que se demuestre cuando James Bond manda al malo malo por la espalda y sin que se dé cuenta es muy cutre el final ese para mí me ha decepcionado bastante es que yo no le veo a Bardey haciendo ahí una escena pero siento no lo veo es que le doblen también debe ser ese es el problema que yo tampoco lo veo haciendo le doblan que le ponen la misma peluca esa y ya está o sea tampoco era muy difícil de doblar bueno en cuanto a personajes pues eso que me ha gustado el Q es Silva y bueno Moni y Penny no está mal pero tampoco me gusta que le pegue un tirabón y luego se ríen de ello como si nada o sea casi le mata y se parten de risa de ello no lo entiendo es un estilo humor que a mí no me cuadra y me hubiera gustado pues que Moni y Penny le rescatara en otra ocasión o le hiciera algo en condiciones hombre le rescata con lo de los comodos un poco bueno sí ahí ya hace un poquitín pero no no me entusiasma del todo y el resto de personajes pues eso no me gusta que vaya en contra de M que M esté metida a juicio que Ralph Fiennes vaya en contra de M todo el rato que también vaya en contra de Craig va en contra de Craig luego el propio Craig pues eso que sea tan pues eso que se emborrache que no esté que no esté en forma tiene una una interpretación pues eso de un un bond pues demasiado emocional traumático triste para no estar en forma se carga a cuatro tíos sin despeinarse sí, sí luego recupera sí para no estar en forma sí, yo voy al gimnasio todos los días y aún así no hago lo que hace él en baja forma yo tampoco o sea que antes sí llega a estar en forma o sea eso sí pero vamos el resto de ya digo que el resto de personajes pues se me queda muy corto es lo que habéis dicho de Severin es demasiado poco tiempo Patrice tampoco me gusta Patrice porque aparece muy poco tiempo y encima le mata entre siluetas que a mí me parece una pelea vamos muy floja porque para ver siluetas pues ya está la intro entonces no yo quiero ver los puñetazos dónde se dan cómo se dan cómo acaba la pelea y ahí es un batuburrillo de sombras que al final pues sí, le tira pero no sabes ni cómo o sea a mí ese estilo de filmación pues no me ha gustado me pasó lo mismo con Quantum con el temblor de cámara que tampoco veías nada o sea salvando la salvando la distancia por lo menos aquí no tiene nadie Parkinson sí, eso sí está mejor está mejor rodada me gusta más como está rodada pero claro si me pones una escena así de siluetas volvemos a lo mismo yo no sé qué ha hecho Bombard librarse de él entonces a mí me gusta ver la pelea en condiciones que se vea un poquitín lo que hace en cada en cada movimiento pero bueno eso ya te digo que es como siempre mi opinión personal y bueno vamos a hacer ya el veredicto final qué os ha parecido Skyfall y qué oposición ocupa en vuestro ranking personal Javier Vicente a ver yo que con las películas de World yo soy con el espacio a mí me parece que es una película en general o sea ahora mismo a lo mejor la pondría entre las entre las 7-8 primeras pero esto es muy sugenis pero yo creo que la época que como pasa con todas las épocas hay que dejar pasar el tiempo para ver dónde se establece de verdad porque es lo mismo que le pasó en su tiempo a 007 a Servicios de Su Majestad a nadie a nadie le gustó más o menos en su tiempo y después con el paso de los años es una película que ha ido ganando y yo creo que con la época de Craig pasará lo mismo o sea pienso que ahora estamos en un boom de Craig que hay gente que le gusta hay gente que no le gusta pero a nivel taquilla funciona pero hay que verlo para mí más con el espacio del tiempo pasado unos años cuando Craig deje de ser James Bond y venga otro actor veremos en qué posición están las películas de Craig es que yo tengo esa opinión sobre las películas de Bond ¿sabéis? en ese sentido ¿y Jau Javi? bueno a mí la verdad es que me ha encantado la película sobre todo una cosa que no me he comentado los guiños es que yo cada vez que hacían un guiño a una de las películas antiguas era como que me sonaba el Bond theme en la cabeza y me encantaba y como película como película normal me gusta me parece que alguien que no haya visto Nunca Bond dice vas y te se entretiene y es una historia y tiene muy buenos diálogos y tiene un argumento bueno que le falta un poco de acción quizás pero a mí me parece una buena película como película de Bond también me gusta es verdad que le faltan ciertas características de otros Bond pasados pero es que siempre ha dependido mucho de la época y ya no sé si como decía Javier si en el futuro se ve de otra forma pero a mí me parece que como película Bond también va a ser buena y como película de 50 aniversarios me parece excelente los guiños no son los de muere otro día eso desde luego no o sea lo de cuando le enseña lo de solo para sus ojos tiene un montón lo de cuando le dice a M que sí quiere que la expulsa o sea los guiños están muy bien puestos en cada momento no están metidos con calzador como en muere otro día que llegas a la guarida de cubo y están todos colgados por ejemplo y dices pues vale muy bien lo has metido todo enhorabuena aquí no aquí van cada uno en una frase solo para tus ojos lo que comentaba ahí el Aston Martin vamos todo es una serie de guiños lo de la radio por ejemplo la pistola que comentaba Alberto que ya se había usado yo al menos lo entendía como un guiño son guiños que están un montón un montón de guiños metidos y que dices ostras alguien que no conozca a Bond dice pues vale no me está no me está saltando como si fuese una cosa fuera de la película no me está sacando la película y eso a mí es una cosa que como homenaje como película y como película a Bond me parece una buena película mira mi padre dice que mi padre es el que me introdujo en todo esto y desde el año 62 ha visto todas las películas de Bond en estreno o sea se ha ido siempre desde el año 62 y nos fuimos los dos el día del estreno a mi padre le gustó para ser creído o sea mi padre su ídolo es el señor Connery empezando por ahí porque es el que ha vivido realmente más en sí pero él me decía una cosa si tú ves esta película y no has visto nada de Bond te parece una gran película de espías de espías porque es una buena película de espías pero siendo para ser Bond le falta lo que Alberto dice algo más de classicismo algo de que nunca él se despeina etc o sea a mi padre le gusta pero diferencia que es una gran película de espías pero le falta algo para Bond lo que habían comentado perdona también en el foro y en el anterior en el anterior podcast es lo de los libros yo he leído todos los libros creo recordar y también creo que se parece a los libros bastante o sea bastante más que claro que tenemos una idea del Bond del cine y que efectivamente en esa idea del Bond del cine que no se despeina pues no cumple todos los requisitos pues si te lees los libros y dices se parece bastante más y dices bueno ¿qué es lo que queda de la gente? ¿qué es lo que es la saga Bond de películas? si habéis visto el documental que lo puse para que lo bajara y es la gente que no lo pudo ver en el documental de Brissing or Knoth hay una frase que dice Bárbara Broccoli que su padre le decía cuando estéis perdidos volver a los libros que ahí está la esencia ahí está donde donde tenéis que buscarlo o sea que vuelven a su principio en todo bueno entonces Jau Javi ¿en qué posición la ponías? ah bueno sí es que yo también los rankings soy horrible porque tampoco tengo tengo ahí un ranking pero sí por las de por las de arriba porque yo después de casi tengo un ranking por cada uno y de las de de las de Daniel Kerr por ejemplo me parece la mejor seguida muy de cerca de Casino Royale que son dos películas totalmente diferentes en cuanto al espíritu esta es muy negra la otra es más Bond entonces y de tienen las dos sus cosas y dentro de las películas en general pues entre las diez primeras diez ocho por ahí bueno pues a mí Skyfall pues eso ha sido pues tan decepcionante como las otras dos de Craig casi tuvo por tanto en las tres de Craig son para mí las tres últimas de las veintitrés entonces pues yo la he puesto en la número veintidós o sea solo la veo un poquito mejor que Casino Royale que para mí es la veintitrés ¿y por qué? pues porque no por lo menos no tiene ni torturas ni suicidios o sea en eso ha mejorado un poco pero me parece eso una película demasiado cruda demasiado realista le falta acción Bond no parece Bond o al menos como yo le tengo como yo le creía en el cine es un Bond pues más parecido al de las novelas y en general pues eso no tiene así nada o poca cosa que me agrade ¿no? es una película para mí muy decepcionante y qué se la va a hacer es que a mí admito admito eso que de cara al resto del público les va a encantar porque es una película muy cuidada se nota que está San Mendes las interpretaciones son muy buenas y demás pero para la concepción que tengo yo de Bond el Bond de las exageraciones vamos a decir pues se queda muy muy corto y nada qué se va a hacer a ver a ver yo estoy esperando a ver si cambian de actor y cambian de estilo porque me parece que con Craig ya con Craig ya lo tengo está claro que van a seguir así y claro pues para mí pues no las veo pero sin un interés sin el mismo interés que tenía con las de Brosnan o con las de Roger Moore o sea a mí este estilo no me va y yo creo Alberto que después del éxito de esta no creo que ahora mismo claro ese es el problema que yo veo que claro como está teniendo mucho éxito porque es verdad que están muy bien hechas pues van a seguir así por muchos años hasta aquí ha tenido un fracaso como la de Quantum of Solas o sea fracaso a ver en Taquilla no en Taquilla no ese es el tema pero sí bueno en Taquilla pero en Taquilla porque vale sí vale lo acepto pero tampoco es una película así la de Quantum of Solas sí no no le ha gustado a la mayoría de la gente no le ha gustado eso sí es verdad o sea la vieron y no pero es que aquí tiene las dos cosas es que hay mucha gente que ha ido a verlo y hay mucha gente que le gusta eso es sí sí no y incluso la crítica que para que la crítica ponga bien a una de Bond pues ya ha tenido que pasar eso a mí me pareció una cosa digo no me lo puedo creer y a mí eso es el miedo que me dio cuando te ponen una película todos los críticos tan buena tan buena tan buena tan buena y dices madre mía esto va a ser la panacea después vas a verla y dices vale y ahora qué pues es verdad eso que Skyfall es de las pocas que ha cumplido las tres cosas en Taquilla en público y en crítica ya veremos a ver si los Oscars y a ver porque tiene algún premio ya está cayendo alguna nominación por ahí o sea que probablemente será la película de más Oscars pues podría llegar a serlo porque ya digo que está muy bien en fotografía tiene muchas papeletas la fotografía es bastante buena con esos planos de 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 Escocia la sombra de las siluetas aunque no te guste pero está muy bien hecho o sea la fotografía sí tiene ahí bastante historia y la canción yo creo a ver el problema de los Oscars que yo que he seguido los Oscars de toda la vida es que el problema que está decayendo y a lo mejor a él se lo dan por una sencilla razón es buena la canción porque necesitan un artista internacional que le dé renombre a los Oscars que lleva unos años los Oscars que a ver lo hace más corto antes duraban 5 horas y ahora duran 2 horas y media y vámonos que tenemos que ir a cenar o sea pero los Oscars además son muy clásicos yo no sé si una película ya simplemente como una película como James Bond dicen no 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 que si les damos un Oscar aquí decae todavía más El Señor de los Anillos El Retorno del Rey le dieron los 13 Oscars no por la película sino por todo lo que había recaudado y por todo lo que hizo en el cine o sea porque El Retorno del Rey sí es una película pero no es una película para 13 Oscars desde mi punto de vista sí Los Oscars es un poco imprevisible el lobby de El Señor de los Anillos es muy grande y que casi le nominen a Goyun ya se da la idea pero que a mí me gusta pero claro para darle 13 Oscars es como un reconocimiento y siempre de todas formas a la Academia de los Oscars le gusta hacer reconocimientos cuando hay un 51 historia y alguna cosita de esto Sí, es verdad cuando le dieron a Cavi Broccoli era también el 20 aniversario de Bond pues por eso te digo que a los Oscars siempre le gusta dar un reconocimiento y además la saga más larga de la historia la que más dinero ha dado la que sigue perdurando de épocas de actores de todo es Bond o sea y yo creo que por eso por ser el 50 aniversario algún Oscar tendrá es mi opinión o sea eso siempre los de los Oscars lo cuidan mucho en ese sentido de todas formas a mí simplemente los de Bond nunca me han parecido para ¡uy! tiene 5 Oscars o lo que sea entonces claro nunca lo he visto yo dices bueno si le dan un Oscar pues bien no, no yo no creo que gane 5 Oscars pero yo creo que el que más fácil lo tiene es con la canción de Abel eso sí probablemente eso y la fotografía y la fotografía porque efectos especiales no creo que se lo lleve por mucho que la nominen estando la de Marvel la de los Vengadores etcétera o sea es muy difícil que se lleve eso bueno vamos a terminar el debate pues agradeciendo a Javier Vicente por este debut ¿qué te ha parecido el debut? me lo he pasado bien ¿no? y divertido o sea y con Jau Javi también me lo he pasado muy bien ya habéis estado Jau Javi que no es mi escudero como dicen por ahí ¿eh? no no será ahí neutral porque también claro bueno pues nada gracias por participar a ver si se animan en futuros podcast pues más debutantes y ahora pues vamos a continuar con el programa hemos preguntado a la gente qué van a hacer cuando salgan las versiones domésticas de Skyfall y el resultado ha sido el siguiente el 7% ha afirmado que no la va a adquirir porque no le ha gustado la película el 2% indica que comprará la edición sencilla de un único DVD el 9% se hará con la edición especial de dos DVDs suponiendo claro está que la hagan el 23% indica que comprará la de tres DVDs en caso de que la saquen y el 48% votó por la opción Blu-ray of course y por último el 9% de la gente se decantó por las opciones como DIN una era lo decidirá el escorpión que pasea por mi mano y otra era la compraremos en VHS bueno pues es curioso sí que a mí me sorprende que ya la gente tiene bastante el tema del Blu-ray porque un 48% ha dicho que la va a comprar en este formato cuando yo pensé que todavía no estaba muy distribuido pero ahora ya sí ahora ya veo que la gente tira bastante y prueba de ello es que lo que decíamos antes que el pack del 50 aniversario en Blu-ray se ha vendido como rosquillas entonces a mí me tengo que actualizar yo porque no tengo no tengo lector y bueno yo voté la primera opción la de que como no me ha gustado Skyfall pues yo no soy de los que la van a comprar ¿y tú qué votaste Jao Javi? yo voté por Blu-ray y no tengo Blu-ray ojo lo que pasa es que también me compré los DVDs antes de tener reproductor de DVD entonces quizás les pasa un poco igual al que no tenga Blu-ray dirá mira es una buena oportunidad me compro el pack de James Bond de Blu-ray y bueno el pack el pack de Skyfall o lo que salga de Skyfall y aprovecho y me compro el Blu-ray y me compro también el pack de Blu-ray de James Bond o sea es una cosa yo creo que puede ser normal porque ahora ya en las tiendas está más o menos se paga un 50% de DVDs y Blu-ray ya es bastante bueno pues vamos a continuar ahora con el programa ¿Sabías que? ¿Sabías que el favorito de John Glenn para encarnar a Bond en tiempos de GoldenEye era Russell Crowe? ¿Sabías que con motivo de promocionar las novelas del joven James Bond se creó un juego online de realidad alternativa llamado The Shadow War? ¿Sabías que uno de los borradores de El Mañana en que Muere mostraba a Bond escalando una cascada helada antes de llegar al mercado terrorista? ¿Sabías que Pussy Galore hizo acto de presencia en el videojuego GoldenEye Roach Agent antes de hacerlo en el reciente 007 Legends? ¿Sabías que existió un juego de mesa consistente en la persecución de lanchas Vista en Vive y deja morir? ¿Sabías que la famosa actriz Faye Dunaway estuvo a punto de hacerse con el papel de Octopussy en la película del mismo título? Preguntas sin respuesta ¿Cuáles habrán sido las ideas descartadas de Skyfall en los borradores iniciales? ¿Por qué se optó por decir adiós a Pierce Brosnan con una seca llamada telefónica? ¿A cuántos Oscar optará Skyfall en la próxima ceremonia? ¿Hasta qué punto era beneficioso sacar un juego tan pobre como el 007 Legends se ha llevado el cierre de su compañía Eurocom? ¿A qué se debe que el tema de Adele de Skyfall no haya contado con videoclip? ¿Conseguirá el libro de James Bond Archives un buen nivel de ventas aquí en España? Hola sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando así que seremos urbés Somos 00podcast tu podcast de cine cada 15 días en 00podcast.es Adiós Terminamos el podcast 055 como solemos hacerlo siempre dando las gracias al co-presentador gracias Javier Jaujavi De nada ha sido un placer y como siempre la verdad es que esto es como una droga cuando uno ya empieza a participar en los podcast que de volver y volver y volver ya con el cambio de año pues lo mismo esperar un feliz año 2013 con muchas buenas noticias de James Bond y seguir escuchando los podcast y participar en el foro como buenamente puede pues eso es lo que queremos hacer todos que seguir participando en el foro que os recordamos está en www.archivo027.com barra foros tenemos también la propia web que es archivo027.com y luego como decíamos al principio tres estamos en tres redes sociales que son Facebook Twitter y Google Plus y nada el mes que viene pues volverá Alberto Bond con el programa 056 con todas las novedades del mundo de James Bond y nada esperamos eso que os animéis tanto a participar en estas redes sociales en el foro si queréis también aquí en el podcast no hay ningún problema solamente hace falta que os pongáis en contacto con nosotros pues a través del propio foro de las redes o del email nuestro que es podcast arroba archivo 027.com y nada con esto nos despedimos un saludo a todos y hasta la próxima cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con cuándo está en todas partes sesión cerrada sesión cerrada sesión cerrada Gracias por ver el video.